Cinco pesos Cepillo exfoliador Cepillo para Lental para mascotas Portanotas Para residuos Decoración ID de viaje Maya para planchar Cinta adhesiva Pelota de yoga Sujetador para cubrebocas Placa para mascota Accesorio para celular Limpiador De brochas Todo esto en cinco Pesines Eso te iba a decir Llaveritos de regalo Los detectores de contacto, adaptador de plástico. Estas son las cucharitas medidoras, cortador, vasito de la sirenita, cable HDMI, vasito para el lado con cuchara, tobilleras y muñequeras, saleros. Y gomas de figuras. ¿Qué es esto? Seis piezas. Ah, son plumones. ¿Qué es esto? 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 Esto es... Ah, miren este. Como para servir crema, ¿no? Lechita para el café. ¿Este qué es? Parece un salero. ¡Papi, papi, papi! Mira este. Saluditos. Plumas de gel, post-it, plumas normales, clips, moñitos, accesorios para el cabello. Retreros para la casa, vasitos de shot, bolsas de regalo. Y seguimos con lo de... Pops, paja. Miren los goglies. Los micrófonos están ahí atrás. Acesorio para teléfono, notas, portacelulares, liurex, pinzas, destapadores. En cinco pesitos. De los artículos de prichos, nos trajimos este portatoallas con esponja para fregadero. Y aquí es donde escurre y aquí es donde cae la huella. Es muy fácil de armar. Solo son cuatro piezas que van introducidas aquí. Y aquí se pone la toallita para que cuelgue y aquí escurre y el agua se cae al fregadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!